Yo soy María Fernanda Portela, una mujer apasionada, entregada a trabajar por los niños con cáncer. Es un compromiso que asumí cuando mi padre estaba en su lecho de muerte y le prometí que seguiría trabajando por los niños con cáncer de este país, así como se lo he prometido a los niños que ya han partido. Me hace feliz el ver la cara de alegría de los niños, el apoyar a las mamás. La satisfacción de saber que estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer. Le tengo miedo a que no me alcance la vida para llevar a la Fundación Carlos Portela, donde la quiero llevar. Le tengo miedo a que la Fundación crezca tanto y quizás yo ya no esté. Cuando lleguen esos niños de escasos recursos económicos, no reciban la atención que se merecen. He trabajado con transparencia, con amor y con mucha pasión para visibilizar la problemática de los niños con cáncer. Los hemos llevado a Cartagena, les damos hospedaje, alimentación, recreación, orientación y siempre tratando de mostrarles que los niños con cáncer merecen una nueva oportunidad. Estamos invitando a las universidades del Departamento del Cauca que nos apoyen en la campaña para apoyar a la Fundación Carlos Portela. ¿Cómo lo pueden hacer? Recogiendo tapas en las universidades de la ciudad de Popayán, en Santander y el Bordo. Y al que reúna más tapas, aguardiente caucano o roncorgona, nos invitaremos a una fiesta patrocinada por la industria licorera del Cauca. Con eso, apoyamos a la Fundación. En esta Fundación, esas tapas son cambiadas por dinero y les ayudó para poder tener recursos para los niños enfermos de cáncer. Entonces, invitamos a todos los universitarios que hagan este proceso con entusiasmo, con motivación y que traten de apoyar esta bonita campaña.